y estamos al pendiente de todos sus mensajes, muchísimas gracias por escribirnos y este en especial lo voy a dar con mucho gusto, dice Marcelit, orgullo de la colonia Asunción Ábalos de Ciudad Madero, muchas gracias Roberto Hernández, si eres mi vecino, repórtate en qué calle vives o qué onda, porque muy muy padre, me hiciste reír con el mensaje Roberto Hernández y diría mi papá, no sé cómo digas tú, diría mi papá Ricardo Treviño de la Chón Ábalos, orgullosamente, y ahora sí, vamos a pasar a la información de las condiciones actuales, como nacimos el día de hoy, al momento alcanza una temperatura de 18 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad en un 72%, punto de rocío 13 grados, oleaje ya con altura estable, dos a tres pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están registrando en nuestra zona, en calma, presión atmosférica, alcanzando los mil dieciocho milibares, y conforme avance el día, se va a cambiar, vientos de componente este en oeste, una velocidad mínima de entre los 10 a 20 kilómetros por hora, nos levantamos tempranito, viendo el orto a las seis de la mañana con 52 minutos, y el ocaso, la apuesta será a las cinco de la tarde con 46 minutos, hay más detalles de la información, quédate.